Creo que es algo que lamentamos toda la ciudadanía y también en general nuestra Secretaría de Seguridad y la Policía. El hecho de tener cinco policías activos en el ejercicio de servir y proteger a la ciudadanía que lamentablemente han muerto en el marco de la delincuencia, la violencia y el delito nos lleva mucho a la reflexión sobre todo primero por las familias de los policías a quienes nosotros les brindamos nuestro más sentido pésame. También nos obliga de inmediato a ver la necesidad de generar también políticas de seguridad más efectivas. Créanme que no es fácil luchar contra la criminalidad, sobre todo cuando necesitamos dotar y mejorar la investigación criminal. Sabemos que la prevención es importante del delito, pero este tema necesita el apoyo de todos. La seguridad nacional del país no es un tema que se debe abordar solo por parte de nosotros o la policía o la secretaría, sino que también por parte de los operadores de justicia, los fiscales, también estamos involucrando los jueces, la ciudadanía, los diputados, igualmente las autoridades municipales. Con la ayuda de la ciudadanía y la denuncia pública nosotros hemos logrado llegar hasta los criminales. Ministra, hay otro importante tema, el reintegro de los policías. Hay denuncias de abogados que estaban cobrándoles ocho mil y diez mil empiras para hacer posible el regreso de ellos a la institución. Bueno, en primer lugar, el tema de los depurados que ahora nos están obligando que regresen es un tema bastante difícil para la secretaría. En primer lugar, porque nosotros sabemos que hay derechos de por medio. Ya la ley orgánica establece que si una persona, por ejemplo, está suspendida por este tipo de problemas y hay algún causal en el que, como la ley así lo dice, se libera a la persona porque se cree que es inocente y el juez así lo dice, pues habrá que reintegrarlos. Y en ese sentido, nuestra secretaría estamos luchando para revisar el presupuesto a ver si somos capaces de darle los derechos. Por supuesto, por los malos procedimientos que se desarrollaron en el pasado. Yo creo que es fundamental que todos los procedimientos sean administrativos también. Los que despiden, tengan en cuenta esto. Es importante que sepan que a veces por temas de forma los vuelven a integrar y no por el fondo. Usted pudo haber matado, pudo haber encubierto hechos, pudo estar a favor de la criminalidad. Pero si, por ejemplo, la defensa o el que lo está defendiendo tiene errores o el que lo está despidiendo, mejor dicho, tiene errores de forma, lo vuelven a integrar.